Hola Shayna, espero ayudarte con este pequeño video tutorial Mira, mi blog actualmente está así de esta forma y como tú puedes observar la página cerca de esta al final voy a hacer que esta página vaya tal comienzo para eso, en el escritorio, en esta parte que dice apariencia, está la opción de menús voy a menús, tal como está aquí hago clic en menús y entonces me aparece la distribución de como está actualmente fíjate que tengo un menú y submenús como podemos observar en el blog es decir, yo solamente ubico el mouse sobre este menú y aparecen estos dos submenús al igual que en estos otros menús de gorila y oso pan eso es justamente lo que aparece acá koala y dos submenús, oso panda y dos submenús, etc, etc bueno, pero lo que llevamos es que esta primera página que está, esta página que está el último la voy a poner al principio y simplemente la arrastro hacia el sitio en el que yo quiero que se ubique después hago una actualización con salvar menú y después de un momento la página se actualiza y yo podré ver yo podré ver como quedó voy a simplemente hacer clic acá y entonces fíjate que ahora acerca de se ha ubicado al principio del menú bueno, cualquier cosa para ser mi P adiós